Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 68 en desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte, en donde Renzo, Alejo, Luisa y Karen lucharon a muerte en el box negro para no salir eliminados, los cuatro sentenciados lucharon en la pista en una dura prueba, se termina el desafío a muerte en el que Renzo y Luisa se convierten en los eliminados del ciclo número 13, para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y llambre, Neta y Omega lucharán por la comida, ya que los equipos saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas, cada desafío de sentencia y hambre es a muerte, los equipos batallarán en la pista por la comida de todo el ciclo, ya a estas alturas de la competencia los participantes quieren llegar a la final y harán todo lo posible por hacerlo, ¿quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre, beta u omega? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.